En la plaza mayor de Valladolid nos encontramos con una globada impresionante. Se trata de más de 8.000 globos ahí concentrados, en esa malla. Estos 8.000 globos nos soltarán a las 12 de la noche durante un concierto, durante la actuación de un concierto de ahí, en ese escenario, desde ahí, soltarán estos 8.000 globos. Hola amigos, bienvenidos a Marisi Explore. Hoy nos vamos al concierto de Ferias de Valladolid de Fran Ferdinand. Donde habrá una suelta de más de 8.000 globos como estos. Vamos para allá amigos, acompañadme en esta aventura. Mirad que globada, aquí en la plaza mayor de Valladolid. Se están explotando algunos. Nada más y nada menos que 8.000 globos hay ahí, concentrados, en la malla. Casi nada. No se nos da. No, pues ya se ha quitado. No, no, no. No, pues ya se ha traído. Sí, no se ha quitado la malla. No, no. Nada. ¡Gracias! 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 ¡Valladolid! ¡Vamos! Ahora a las 12 de la noche os darán más de 8000 globos aquí en la Plaza Mayor de Valladolid ¡Valladolid! 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 ¡Gracias! 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 ¡Se acabó! ¡Soy feliz! Amigos, gracias por acompañarme en la aventura de hoy. Nos vemos en los próximos vídeos. ¡Hasta pronto, amigos!